Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arrobaparadognfl y hoy nos acompaña Oscar Huerta de Cardinos en Cuarta y Gol para discutir todas las novedades que ocurren en estos momentos en la National Football League. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, bien, muy bien. Y uno pensaría que en estas alturas de la temporada, en realidad no, bueno, de la no temporada más bien, no tendríamos mucho de qué hablar, pero mientras vienen más fechas, vienen más deadlines, más cosas. Ahí viene el primero de junio, al rato les explicamos por qué eso es muy, muy importante. Clave. Y pues nos empiezan a dar noticias y rumores de jugadores que ya no quieren estar en los equipos, que quieren estar en otros equipos, que se retiran y muchas, muchas cosas. Claro, no, no, y nombres importantes porque yo, por ejemplo, veo backfields como Mike Davis, que pasa de las Panteras de Carolina a los 70 Falcons, que se salvan el resto de agencia libre, no hay competencia seria, se salva en el draft, no hay competencia seria, pero después del 1 de junio, cuando ya no hay impacto de los picks compensatorios, cuando ya puedes firmar a cualquiera y recibir los picks que tenían apalabrados a tu favor, porque dejaste ir a jugadores de más valor que los que firmaste en teoría, pues bueno, ahí es cuando se terminan despachando los equipos y terminan redondeando sus rosters con estos agentes libres más veteranos, quizás menos atractivos en estos momentos, pero que finalmente son muy, muy importantes, Oscar. Pero primero que tengo que mencionar y hablar y recordar lo que fue la carrera del pateador Adam Vinatieri, alguien que se va de la NFL después de 25 temporadas en la liga, un aviso que dio en el programa de Pat McAfee, un excompañero suyo de los Minneapolis Colts, un video bastante lindo, pero que me puedes platicar entonces Adam Vinatieri, su lugar en la historia, su paso con los Patriotas, su paso con los Colts, cuatro Super Bowls, líder de la NFL histórico en puntos anotados, o sea, lo hizo todo. Sí, pues justamente todo eso que dijiste no es nada fácil y sobre todo que estamos hablando de un pateador. Y esta frase muy de los pateadores también son personas, es muy, muy usado en la NFL porque mucha gente no se acuerda de los pateadores, mucha gente da por hecho ya que la vas a meter entre los dos postes y demás, pero lo que hizo este hombre, lo que ha hecho durante tanto tiempo, tiene 48 años y apenas se está retirando. 24 temporadas tengo yo aquí, no sé si a 25, está en tercero en la historia, goles de campo 599 primero en la historia, obviamente, y puntos. Este es el tema que más quiero tocar porque es un pateador. Un pateador tiene a lo mejor en un buen buen partido 12, 15 puntos cuando mucho estamos hablando de goles de campo y demás. Cinco intentos, seis intentos. Y la comparativa a lo mejor de un jugador que podría igualarlo o a lo mejor competir por este título de más puntos en la historia de la NFL, pues es un coreback que tiene a lo mejor 3, 4 touchdowns que estamos hablando por 6 puntos, estamos hablando ya de 18, 24 puntos por partido. Pues es difícil en realidad darse cuenta de lo complicado, de lo difícil de lo que es, de lo que ha hecho este hombre. Y no solo han sido pataditas, tú mencionaste cuatro niños de Super Bowl. Ha tenido patadas tan tan importantes en su vida y la verdad yo no recuerdo ninguna que haya fallado de suma importancia. Tuvo una muy muy importante contra los Ravens en un campeonato de conferencia. No hace mucho, digo, obviamente hablando de su carrera de 25 temporadas. En la segunda mitad de su carrera. Pero pues tuvo otra patada contra los Rams en 2001 para ganar un Super Bowl. Ese es el primer Super Bowl que yo recuerdo y desde ahí recuerdo el nombre de Adam Minatieri. Y pues eme aquí ya ahora a los 27 años siguiendo hablando de Adam Minatieri. Y es lo impresionante. Creo que hacerlo durante tanto tiempo en la NFL, sin importar la posición que sea en realidad, pues define grandeza. Y creo que este va a ser uno de los pateadores que va a ser first ballot Hall of Famer. Me atrevo a decir, es algo tan difícil serlo, sobre todo en una posición de equipos especiales exclusivamente. Sí, hablamos de un pateador que finalmente lleva 25 años en la NFL y que han habido 22 jugadores que fueron seleccionados en draft y que ya entraron al salón de la fama. O sea, se retiraron y además pasaron cinco años desde la última vez que aparecieron en un partido de fútbol americano en la National Football League. Así de veterana, así de longeva ha sido la carrera de Adam Minatieri. Quien entra, sí, podría ser este quinto pateador que llega a Canton, en Ohio. Hablamos de nombres como Morten Anderson de los Saints, George Blanda, que fue Córreva y luego Punter y bueno, todo. Un poco de un poco de todo, Blanda, hacia el final de su carrera. Lou Grossa, Jan Stenruth, o sea, son son nombres verdaderamente que se conocen. No, no, pero pero de décadas y décadas y décadas atrás, solamente Anderson y Stenruth son son kickers en el sentido más puro de la palabra. Los demás, pues tenían facetas de equipos especiales combinadas con otras posiciones. Entonces, pues sí, yo coincido contigo, me parece que Adam Minatieri llegará al Salón de la Fama, lo cual no significa que sea el mejor pateador de la historia, que creo que esa es una discusión muy distinta. Yo creo que Minatieri más bien es el pateador más acertado en los momentos más cruciales, en las instancias más pesadas, ¿no? Hablamos de ese Super Bowl contra Los Ángeles, bueno, no contra Los Ángeles, bueno, también contra los St. Louis Rams, por supuesto, pero más bien pensaba en la patada previa en la en la divisional contra Raiders, contra Raiders, en el partido del Tuck Rule, esa patada de 50 yardas contra nieve, contra viento, no se alcanza ni a ver la pelota como entra, pero entra, ¿no? Y lo hace una en tiempo regular y otra para ganar en tiempo extra. Contra las Águilas, por supuesto, ganan por tres puntos, era Donovan McNabb y Andy Reid en ese momento, el head coach, y contra las Panteras también. Entonces, Minatieri en realidad viene a ser este clutch player en un equipo que tenía Tom Brady, que desde que empezó su carrera se distinguió por ser clutch, ¿no? Por hacerle esa esa jugada, esa serie de anotación para permitirle a Minatieri anotar esos tres puntos del gane. Cuando quedan menos de un minuto en el reloj y estaba Madden diciendo, rodilla al suelo, rodilla al suelo, vamos a tiempo extra, scoreback muy joven, se lo van a comer y no. Se terminan fusionando, terminan siendo mancuerna y creo que son de esos momentos verdaderamente imborrables de su carrera. Sí, y algo que mencionamos aquí, el recorrido de su carrera que ha sido, obviamente, con Tom Brady, que ya mencionaste, el mejor corba quizá de la historia, seguramente lo es. Después jugó con Peyton Manning, o sea, Andrew Locke, tú tuvo, o sea, también tuvo los compañeros que ya incluso están en Salón de la Fama, como ya mencionaste, Peyton Manning en este caso. Y pues te das cuenta en realidad del tipo de jugador, porque incluso hasta en esa posición la consistencia es clave. Recuerden ustedes, en los últimos tres años, ¿cuántos pateadores han corrido de sus equipos? Sí. Y Adam Vinatieri ni siquiera pasó cerca de eso, en realidad siempre fue el pateador uno, o sea, nunca hubo duda y era, pues, como lo dijimos aquí, lo más confiable que había, a lo mejor no era Janikowski, no era Prager. Hubo un periodo por ahí, ¿te acuerdas que estuvo, era Roby Gold el que estuvo con los Patriotas hace un montón? Sí. Y Bill Belichick sabía que era un buen pateador Roby Gold y lo fue y se retiró como hasta los 40, 41 años. Simplemente el nivel de Vinatieri nunca le dio la oportunidad o gol de decir, yo soy el mero mero y Bill Belichick lo tuvo que dejar ir, ¿no? Sabiendo exactamente de qué se deshacía, pero también qué es lo que estaba conservando. Se queda Steven Gaskowski, se termina yendo a Vinatieri en una agencia libre, Peyton Manning lo convence, llega a los Indianapolis Colts, gana un anillo del Super Bowl más, más cómodo que con los tres previos con los Patriotas. Y de ahí en más, pues bueno, es un pateador que tuvo un 86 y medio por ciento de eficiencia, si no me falla el dato. Un kicker muy seguro por momentos importantes. 2019, la verdad, sí, su nivel sí llegó a bajar, pero bueno, ¿qué esperaban de un pateador de 47 años? Es lo que podría decir al respecto. Oscar, comentarios finales. Pues así que para que se den cuenta de la longevidad de su carrera y demás, es el único jugador que quedaba activo, entre comillas, porque el año pasado ya no jugó, que vio a Tom Brady de iniciar su carrera, estando en la NFL. Entonces, digo, estamos hablando de veintitantos años, prácticamente mi edad, casi toda edad. Es un jugador que a lo largo de tanto tiempo lo hizo también y eso es tan difícil en la NFL. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros, ¿qué opinan de Adam Binatieri, este pateador de Patriotas y de Colts que se retira después de 25 años? Háganos saber ahí en la casilla de comentarios. Por supuesto, denle like al video, denle like al canal y activen la campanita de notificaciones. Vamos a una pausa y regresamos a Cuarta y Gol. Bienvenidos a Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para 2NFL. Nos acompaña Oscar Huerta de Cardinals en Cuarta y Gol, disponible en podcast y en Twitter. Y Oscar, no dejan de surgir noticias y rumores y confirmaciones en televisión internacional de lo que va a suceder con el futuro. de Julio Jones, este receptor de 32 años que ha estado sufriendo con lesiones en años recientes, pero que ciertamente es el, si hablamos de un espécimen físico prototípico ideal para la posición como receptor externo o incluso en el slot, Julio Jones es el paquete completo. Sin embargo, su tío, en el programa Undisputed, agarra el celular, le marca y le dice oye Julio. Le contesta de entrada. Sí, le contesta después de esperarse. Sobrino, ¿cómo estás? Oye, ¿qué onda? ¿Vas a seguir en los Falcons? Y él responde. No, le estaba preguntando rápidamente, le estaba preguntando respecto a los Cowboys porque ahí obviamente estaba Skip Bayless, que es súper fanático de los Cowboys y pues estaba emocionando. Obviamente vieron la foto por ahí que salió Julio con una sudadera de los Cowboys y le preguntó prima así como que qué onda con los Cowboys, así como que tirándola y pues le respondió así como que no. Quiero ganar. Quiero ganar. Y ya nomás se ve la cara de Skip Bayless así como que bueno. Sí, pero bueno, tocando ese tema rápidamente, Shannon Sharp me parece un error de entrada. Un error y muy delicado. Sé que es su sobrino y que te llevan una muy buena relación por lo que se vio en la llamada y demás y que prácticamente lo que le preguntó le contestó, lo cual me sorprendió. Yo primero pensé que sí estaba enterado que estaban en vivo. No. Yo lo di por hecho de cierta manera. Es tu tío de cierta manera, sabes que tiene programa de tal a tal hora. Yo me esperaría que supiera Julio Jones de cierta manera. Por ahí le dice la host del programa Jenny Taft, avísale que estamos en vivo. De hecho, le dijiste que estamos en vivo y él siguió en la plática. A Sharp le vale, se sigue y Julio Jones dice, oye, ¿vas a seguir en Falcons o no? Y Julio Jones directito le contesta, I'm out of there. O sea, ya me fui, ya no estoy, olvídense de eso. Y entonces no es que descubramos que Julio Jones está a la venta, es que el mismo Julio Jones nos dice que ya no hay prácticamente un escenario en el cual va a regresar a jugar con los Atlanta Falcons porque, digo, hay un tema ahí. Aparte de la edad, aparte de las lesiones, aparte de que me queda claro que los Falcons van a iniciar una reconstrucción sí o sí, aunque vayan a querer competir con algunos jugadores veteranos como Matt Ryan. ¿Qué es un error? Pues sí, Diol, pero... Los equipos que intentan reconstruir y pelear al mismo tiempo nunca funcionan. Quedan en el terreno medio. Pero hay mucho dinero atorado con Matt Ryan, entonces lo van a intentar. No, el tema aquí es que hay también mucho dinero atorado con el salary cap. No tienen espacio los Falcons para moverse. En estos momentos es, o reestructuro el contrato de Grady Jarrett, que es un jugador muy importante, no obstáculo, presión, pero no tiene compañero de baile en esa línea defensiva. En toda la defensa. O reestructuro o corto hago trade con Julio Jones. Y en ningún momento se han acercado los nuevos miembros en Falcons con Grady Jarrett. Entonces sabemos que el movimiento va a ser más bien por el lado de Julio Jones. Y entonces empieza el tema. ¿Qué equipo podría firmar a Julio Jones? ¿Quiénes tienen este espacio salarial para poder hacerse con sus servicios? Yo diría Patriotas, Colts, Raiders, 49ers. Creo que ahí están los grandes contendientes con espacio salarial. También yo esperaría escuchar algo de Jacksonville Jaguars, porque hay dinero. Pero tú, ¿tú para dónde ves que tira esto? Yo dije San Francisco, Patriotas, se quedan Falcons u otro equipo en nuestra encuesta de Cuartigol. En realidad, cualquier equipo que tenga más de 15 millones de dólares en espacio disponible y esté dispuesto a que sea Julio Jones y solo Julio Jones de aquí al resto hasta que empiece la temporada, puedes adquirirlo de cierta manera. Por ahí entran varios equipos hasta los Arizona Cardinals después de que DeAndre Hopkins subió una foto con AJ Green, Julio Jones y él mismo. Digo, los que mencionaste ahí son los más obvios. Jacksonville, Patriotas todavía por alguna razón quiere más armas para Cam Newton. Es que la posición de receptor abierto no la tienen resuelta. Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, buenos 2 y 3 te diría yo. Le metes un Julio Jones y te va a elevar el nivel de todas las demás piezas en la ofensiva porque automáticamente desplaza a todos al lugar que realmente deberían de tener. Indianápolis es otro que me llamaría mucho la atención. Creo que verlo ahí con Carson Wentz estaría muy, muy interesante. Con Frank Rai, que es este genio ofensivo. Sí, sobre todo. Pero aquí lo importante es el post-June 1, el después del primero de junio, porque aquí les da una pequeña clase de salary cap que es muy, muy importante. A Julio Jones le queda 21 millones de signing bonus, que es lo más importante aquí. ¿Qué es un signing bonus? Lo que le dan en efectivo tal cual al principio de su contrato, pero se disipa alrededor de todos los años de su contrato. Por eso es una herramienta que usan mucho los general managers para darle mucho dinero al principio para que esté contento, pero en realidad prolongas ese salary cap. El impacto salarial contable, digamos. Exactamente. Si lo tradean, si cambian ahorita a Julio Jones, los Falcons se tienen que comer ese 21 en dead money desde ahorita. No va a suceder. Exactamente. No pueden dar a un jugador y de todos modos pagarle los 21 millones. Si se esperan a después del primero de junio, entra en efecto el año siguiente fiscal, que de cierta manera se llama en la NFL, que es el de 2021. Te cuentan tus 7 millones nada más. Entonces, si lo llegas a cambiar, los 14 millones restantes entran hasta el 2022. Es la misma cantidad. Lo estás emparando en dos temporadas. No necesariamente en cantidades iguales, pero es mucho más manejable y sobre todo porque ya sabemos que el techo de espacio salarial para el 2022 va a ser como de 208 millones de dólares, que es más alto de lo que teníamos en 2019. Y además, pues el brinco es de 185 a 208. Sí, sí. O sea, los equipos van a respirar porque eso es lo que están haciendo, tarjetear espacios salarial a futuro. Y entonces, ¿qué nivel le queda a Julio Jones? ¿Qué impacto tendrá Julio Jones? Yo veo a Julio Jones de todos modos como este tipo de jugadores míticos, legendarios, que a pesar de la temporada pasada, a pesar de las lesiones que ha tenido, va a haber muchos equipos interesados a pesar de que no lo necesiten. Es este tipo de jugador que te cambia la ofensiva. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuánto cuesta un Julio Jones? Porque yo escuchaba una segunda ronda de draft. Hacia eso iba. Yo creo que vale eso porque tiene 32 años. Ahora, si lo quieres, no te lo van a dar por una segunda ronda porque alguien va a ofrecer una primera y quizá un jugador por ahí. Ya lo ofrecieron, ¿eh? Exacto. Dicen, reportes el día de hoy, que las Vegas Raiders ya ofrecieron una primera ronda por Julio Jones. Y entonces imagino, Derek Carr, Darren Waller, Julio Jones, Josh Jacobs, Kenyon Drake, Henry Ruggs, Brian Edwards incluso. Ya está la ofensiva. Hay muy buenas piezas. Hay que ver, desgraciadamente, Julio Jones no juega en línea ofensiva, pero no es ningún cojo John Gruden en temas de diseño de ofensivas. Al contrario. Entonces, esa posibilidad a mí me intriga muchísimo. San Francisco ya trabajó con Jacob Cachetanahan. Fue su coordinador ofensivo en ese año que casi llegan a ganar el Super Bowl. Con 1.600 yardas, algo así. Y entonces tendrías George Kettle a la cerrada, tendrías a Julio Jones, tendrías a Divo Samo, a Brandon Ayuk. Y como 17 corredores. Y un montón de corredores. Y otros receptores de rol como un Jalen Hurd que no ha jugado en la NFL por lesiones, pero creo que podrían todavía contribuir. Me encanta esa posibilidad. Y lo metes con los Patriotas y también te acomoda todo. Sí, con los dos alas cerradas tienes un receptor que es tanto de posición como Julio Jones con, de todos modos, bastante velocidad. Ahora sí, Nelson Aguilar, Kendrick Bourne y Jacoby, ya tienes un poquito más de flexibilidad y sabes que tú vete profundo y si te despegas, te la mando. Claro. Así de sencillo. Nos dice Germán Campos de Jaguars en Cuarta y Gol. Gracias por comentar en la transmisión en vivo. Saludos a todos los que nos escuchan en YouTube.com diagonal Cuarta y Gol. Dice, de acuerdo a la información de Bill Barnwell en ESPN, que es buena fuente, Jacksonville daría su segunda ronda del draft 2022 y al receptor abierto ex de Colorado de segundo año, la Discussion Note por Julio Jones. ¿Precio justo? Sí, se me hace un precio justo y en realidad porque pensando en Jacksonville, también hay que pensar en posición de draft del año pasado. Yo creo que si alguien da una primera ronda, estamos hablando que proyectan por lo menos 23 para atrás, algo así. Yo no esperaría que dieran a alguien como los Jacksonville Jaguars, su primera ronda, como los Cincinnati Bengals, como los Miami Dolphins. De media tabla para abajo, no lo dan. No creo que en su primera ronda. Ya hablando a lo mejor de los Patriotas, de los Kansas City Chiefs, incluso de los Indianapolis Colts, de los Arizona Cardinals, que del 16 para atrás, yo sí me atrevo a ver que den una primera ronda y aparte sumarle, no sé, Arizona puede agregarle a Andy Zabella, por ahí dijiste la Discussion Note. Son muchas las opciones a lo mejor para no en realidad quedarte sin receptor y darle su proyecto. Yo si fuera Jacksonville, yo no daba ese precio, porque a mí me gusta mucho la Discussion Note. También fue una segunda ronda. También tienes que evaluar eso. Ay, o sea, yo creo que le queda muchísimo. O sea, la vez que Chanel con el balón en las manos, olvídense, llegó con el ensoy en abdominal y aún así tuvo como 700 yardas y 4 o 5 touchdowns, si recuerdo bien. DJ Shark está en su último año de contrato. Yo más bien trataría de colarles a DJ Shark. Me quedo con Julio Jones, que más o menos me van a cumplir la misma función. Y pues adelante, ¿no? Digo, finalmente el costo de salario va a ser muy distinto, pero eso es cierto para cualquier receptor que ofrezca Jacksonville. Sí, o sea, yo ya estoy pensando a lo mejor hasta en una segunda de las aulas de Filadelfia y Jalen Régor. Sí, si se quieren rendir pronto en el proyecto. Sí, porque tienes de Bonta Smith, le agregas a Julio Jones, tienes a... Pero tienes al coreback y ese es el tema. Si no estás seguro que tienes al coreback, no creo que debas entrarle a la quiñela y pagar picks. Pero es una segunda de parte de Filadelfia. A lo mejor la primera ahí todavía queda para el próximo año. Sí, pues bueno, díganos qué opinan, a dónde podría ir Julio Jones próximamente. Háganos saber en la casilla de comentarios. Oscar, hablemos rápidamente de Aaron Rodgers, quien no se reporta entrenamientos voluntarios a OTAs. Y además no es solamente Aaron Rodgers el que se ausenta, ¿eh? No fue Devante Adams, Marqués Valdez-Scantling, Alan Lazard, Devin Funches y Equanimous St. Brown. Hablamos de los cinco receptores abiertos principales de Packers, algunos que ni siquiera jugaron el año pasado. Y todos se solidarizan con Aaron Rodgers y dicen, si no va Rodgers, yo tampoco entreno. Insisto, entrenamientos voluntarios, pero obviamente aquí tenemos un pleito casado entre Aaron Rodgers y la gerencia. Eso de voluntarios en realidad nunca es voluntario. Es para ver quién está enojado con quién, quién va a dónde y quién está comprometido de cierta manera. A menos que seas Tom Brady o, bueno, Aaron Rodgers en este caso. El MVP de la liga nada más. Pero obviamente tienes ahí algo de historial. Pues creo que no sé si lo mencionaste. Aaron Rodgers ha ido todos los años a OTA y siempre está ahí. Sí, sí. ¿Fue el año pasado? Según yo tengo entendido que sí. Porque me decían en comentarios que no y me hicieron dudar. No chequé, sinceramente. No estoy 100% seguro, pero era su costumbre. A lo mejor yo, obviamente, lo de Jordan Love fue todo un tema el año pasado. Pero Jordan, ¿a quién le estaba lanzando? ¿A la floor? Sí, no, no sé. Ahora, hay un tema con los bonos por entrenamiento, por presentarte a OTAs en Packers, o sea, en Green Bay específicamente. Desde que estaba Andrew Brandt encargado de Player Personnel, Andrew Brandt es una celebridad de medios, a mí me fascina su podcast y su información. Él dice y él revela, es mi culpa que los bonos de Packers sean tan altos. Él le bajaba el sueldo de los jugadores y les daba un bono enorme y les decía, necesito que estés en Wisconsin entrenando con nosotros, necesito hacer equipo. Y ya sé que no hay nada más que hacer en Wisconsin que entrenar, pero te voy a dar todo este dinero por adelantado. No debería de molestarte que te pague por adelantado, pero repórtate. Y hay una serie de jugadores que dicen, no, gracias. O sea, esta es mi única oportunidad que tengo de ir a un clima cálido con mi familia, a la otra costa de los Estados Unidos. Y eso hizo Aaron Rodgers. Se nos fue hasta Hawái. Sí, lo más lejos posible de Wisconsin. Por ahí están circulando muchísimo las fotos. Se ve muy, muy feliz ahí con sus cosas. Sí, 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 totalmente. Ahora, ¿cuál es el escenario para Packers? ¿Qué puede hacer Green Bay? Que es lo que no se dice mucho. ¿Qué puede hacer Green Bay para resolver esta situación con Rodgers? Porque al momento han dicho, Rodgers no se vende, pero todavía no llegamos al 1 de junio. No sé, porque tampoco veo que estén haciendo algo para retenerlo. Bueno, hay rumores de que lo quisieron extender y ofrecerle dinero muy importante. Y Rodgers dijo, no, no es un tema de dinero. Es un tema de respeto, de cultura y de entender que, lo acaba de decir hace poco, cuando la primera declaración queda en meses, es entender que la gente es la que hace que esto funcione. Sí. Eso fue lo que dijo. Estoy totalmente de acuerdo y es a lo que voy. ¿Qué tan corregible es eso? ¿Qué tanto le puedes pedir perdón a Aaron Rodgers y que te diga si está bien? Porque fuera un tema, como tú dices, económico. A lo mejor tiene 28 años y lo que quieres cobrar, como con Dak Prescott, por ejemplo, se lo das y ya. Su contrato más. Pero ahorita, en realidad, ¿qué puedes hacer? Es una persona muy, muy terca, Aaron Rodgers. Es una persona que no olvida los duelos. O sea, cuando le haces un duelo público o privado, lo va a aguantar y probablemente te lo va a ganar. Y no va a pedir perdón. Y no va a pedir perdón porque él siente que tiene la razón. Exacto. Y los cinco jugadores le están dando la razón. Sí. Sus cinco receptores. Entonces, aquí no es solamente Aaron Rodgers contra la gerencia. Que yo le diría, bueno, Brian Guttenham, si tiene problemas de comunicación, de repente no se comunica bien con sus jugadores. Entonces, es más un tema del presidente, de Murphy. Sí. Y no está apuntando Aaron Rodgers al tema de Murphy. O sea, Guttenham, usted hace lo que Murphy lo ordena. Porque ahí, desgraciadamente para ellos, en este tema específico, no hay un dueño que lo pueda meter en el cinturón y decirle esto. O sea, con Aaron Rodgers no nos vamos a pelear, punto. Rodgers te dice, hacemos A y hacemos A. Le vas a tomar un coreback en primera ronda, en vez de darle un arma ofensiva, por lo menos ten la decencia de avisarle. Salió Alex Smith esta semana a decir, por supuesto que me avisaron que Mahomes iba a ser tomado cuando yo era el coreback titular de Kansas City. Me lo dijeron múltiples veces en distintos momentos y yo estaba enterado y acepté la decisión. Tom Brady, por supuesto que se enteró que Jimmy Garoppolo iba a ser tomado como su probable relevo con los Patriotas. La competencia después fue tal que Brady ganó y Garoppolo terminó siendo vendido. Lo que no puedes hacer es un reinante, bueno, un jugador que ha tenido varios MVPs, que ha ganado un Super Bowl, que lleva más de 15 años con el equipo, que no se entere que vas a tomar un coreback en primera ronda. O sea, no para pedirle permiso, solamente por decencia humana, cultura y como harías en cualquier empresa. Oye, esto va a suceder, estamos hablando de posiblemente tomar un coreback en primera ronda, te aviso que puede suceder. ¿Estamos bien? ¿Estamos en el entendido? Perfecto, sigamos. Y hubiera dicho eso, hubiera dicho, va, está bien, a mí todavía me queda bastante gas en el tanque, pero sí, adelante, exactamente lo que tú dijiste, decencia de avisarle, por lo menos, de informar de lo que está pasando. Y le respondió de la mejor manera, un MVP y entonces les cambia por completo la jugada y el cálculo del relevo generacional, porque el mismo GM dijo, Jordan Love no está listo. O sea, se va Rodgers, va a traer otro coreback, va a un Teddy Bridgewater, otro jugador. Y sobre todo que no puedes decir ya a estas alturas, Jordan Love está listo, porque si dices públicamente Jordan Love está listo, se va Aaron Rodgers. En ese momento, o se retira o lo cambia. Gran favorito para firmar a Rodgers y es cambiado después del 1 de junio, cuando Packers podría, nuevamente decimos, separar ese dinero de impacto salarial 2021-2022, los Broncos de Demer. Broncos de Demer es el único que está sonando fuerte y seguro para un trade carísimo. Aunque mucho como Julio Jones, regresando a ese tema de los jugadores míticos en ese segundo aire de su carrera, hay muchos equipos que están dispuestos a decirles a sus corebacks actuales, aguántame tantito o busco otro equipo, porque ahí viene Aaron Rodgers. Así es. ¿Qué opinan, damas y caballeros? ¿Cómo va a terminar esta saga entre Rodgers y los Green Bay Packers? A ver en la casilla de comentarios. Denle like al video, like al canal y activen la campanita de notificaciones. Vamos a una pausa y regresamos a Cuarta y Gol. Bienvenidos a Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Roddy Jacinto, nos acompaña Oscar Huerta de Cardinals en Cuarta y Gol. A mí me encuentran como arroba para 2GNFL en Twitter. ¿Y a ti, Oscar? Arroba Oscar Huerta P o en, obviamente, Cuarta y Gol Cards. Cuarta sería 4TA. Pero pasemos entonces a analizar estas últimas dos secciones, Oscar, que nos faltarían de divisiones tras haber hecho todas sus selecciones en el NFL Draft 2021. Vamos con la NFC Norte y, por supuesto, vamos con los Green Bay Packers, los campeones divisionales. Ellos, Oscar, llevan varios años que no me gustan sus drafts. Vamos viendo qué sucedió. Y esta no es la excepción. Ah, bueno, ya nos arruinaste el análisis, pero vamos por partes. En primera ronda, PIC 29, toman al cornerback Eric Stokes de Georgia, que me recuerda mucho a este cornerback que tantos problemas tuvo en ese partido contra los bucaneros de post-temporada. De su mismo equipo. De su mismo equipo. En segunda ronda se fueron con el centro Josh Myers de Ohio State. En tercera con el receptor abierto Marty Rogers de Clemson, que me gusta. Compite muy bien por el balón. En cuarta ronda se fueron por el tackle ofensivo Royce Newman de Ole Miss. En quinta se fueron por dos jugadores, el defensive lineman Tedderall Slayton de Florida y el cornerback Shemar Jean-Ojean de App State. John Charles. John Charles. Con el soco-coche aquí en la garganta. En sexta ronda se fue el tackle ofensivo Colvin Glanen de Wisconsin y el linebacker Isaiah McDuffie de Boston College. Y en séptima, el running back Kylan Hill de Mississippi State, que es explosivo, pero llega a un backfield muy difícil de romper con AJ Dillon y Aaron Jones. ¿Qué opinas del draft que hicieron los Packers? No me gusta. Siendo totalmente sinceros, creo que ni siquiera la primera posición que toman, que es un cornerback Eric Stokes, ni siquiera creo que era el mejor cornerback disponible. En ese momento estaba todavía a Sante Samuel Jr. Se acababa a Didi Greg Newsom, lo cual hubiera sido un buen pick. Es un clon de Kevin King. Sí. Es idéntico. Desafortunadamente para los Packers. Y lo vuelven a renovar a Kevin King por 6 millones y luego tomas a su clon. Entonces ya no entendí. Sí, es que lo van a poner los dos de un lado a ver si los dos se hace uno. Gracias. Pero no, es un draft con poco impacto, si es que tiene impacto en realidad para nada. Creo que el pick que más me gusta es el número 3, que es el de Murray Rogers. ¿Quién es quien podría tener algún tipo de impacto en la siguiente temporada de los Packers? Van dos drafts seguidos que toman muchos jugadores que no sirven para ese momento. Que no impactan. Está bien, estás armando un super roster para el futuro si quieres verlo de esa manera. Y quién sabe. ¿Y cuál futuro, no? Sí, exactamente. Y ahorita no tienes absolutamente nada. Estaba todavía Terrence Marshall ahí, que es lo que querían supuestamente para Aaron Rogers. Ni siquiera el receptor, querían ese receptor. Pero terminan resolviendo. Se hablaba de que tenían como escalonado, ¿no? Y en tercera ronda querían a Rogers. En segunda a Terrence Marshall. En primera habían otros que podrían considerar. Era Rashad Bateman. Bateman era el que sonaba. Se le termina yendo con Baltimore antes. Entonces, creo que bien que mal terminan dándole ese gusto a Rogers. Pero, por ejemplo, en la segunda ronda, el centro George Myers, Ohio State. Pues en el pick siguiente, Kansas City se llevaba un centro. Y para mí era mejor centro que lo que terminan tomando los Packers. Entonces, en líneas generales, son nombres que en realidad yo no tenía tan en el radar. Es un draft muy Raiders. De jugadores que a lo mejor les gustaban mucho ellos. Pero en realidad el consenso era muy diferente. Entonces, tendremos que darle tiempo, por supuesto, para evaluar de ciencia cierta lo que tomaron los Packers este año. Pero a mí, de entrada, yo espero poco de esta clase. Sí, desgraciadamente. Y creo que va desalineado con el momento que hay en los Packers que tendría que ser de contendientes. Aunque, pues bueno, vamos viendo qué hace Aaron Rodgers antes de cantarlo así. Los Osos de Chicago en primera ronda hicieron trade-up y consiguen al quarterback Justin Fields de Ohio State. En segunda ronda toman al tackle ofensivo Tevin Jenkins de Oklahoma State. Me gusta mucho ese pick. En quinta ronda toman al tackle ofensivo Larry Borum de Missouri. En sexta se van con el running back Lillard Herbert de Virginia Tech, que aguas con este. Me gusta bastante. Chocadores. Es muy decisivo, mucho más. Más falta ese corto yardaje para las terceras y unos que Montgomery de plano no puede. Es que Montgomery baila mucho. Herbert te va a ir norte a sur con mucha más decisión. En sexta ronda se van con el receptor Das Newsom de North Carolina, que creo que en el slot puede producir muy bien con Justin Fields. Creo que la posición de slot en general, ya con nuevo quarterback, va a dar mejores prestaciones. En sexta ronda se van también con el cornerback Thomas Graham Jr. de Oregon. Y en séptima con el defensive lineman Karris Etonga de BYU. Me gusta. O sea, verdaderamente, si me había decepcionado que tomaran Andy Dalton en agencia libre, el trade-up por Justin Fields para mí es la palomita mayúscula por encima de lo que hizo Panteras, Broncos y algún otro por ahí que pudiera haber necesitado corebar. Sí creo que este es de los drafts que más me gusta. A lo mejor por ahí el de Browns podría competirle, que también vamos a tocar hacia el final del programa. Pero, digo, acabo de hablar de impacto de tu draft class en la próxima temporada, en la temporada inmediata. Sobre todo es algo que yo he vivido muchísimo con Arizona, Isaiah Simmons y demás. Me gusta ver que los novatos jueguen, que crezcan de cierta manera. Es muy probable que veamos una jugada donde Justin Fields le dé el balón a Khalil Herbert y corra detrás de Teben Jenkins. Eso es a lo que llamo impacto inmediato. Me encanta mucho este draft en general de los Chicago Bears. Creo que encuentran un muy buen coreback en Justin Fields. Creo que tienen un tackle ofensivo prácticamente de primera ronda, me atrevo a decir. Y ya hay un proyecto y bueno, hay una oportunidad ahora sí para Matt Nagy de producir. Porque ya descubrimos el pick de Mitchell Trubisky. No fue de Nagy, fue del GM Ryan Pace. Ya se deslindaron responsabilidades en los medios. Y pues Nagy obviamente se cae y trabaja con lo que hay. Pero si no hay mucho, te empieza a comprometer la chamba. Creo que aquí hay una muy seria posibilidad de que Ryan Pace y Nagy acaben salvando el puesto. Aunque tendrán por supuesto que producir de inmediato. Sí, es oxígeno de cierta manera. Sí, creo que hay nueva esperanza y luz en los socios de Chicago. Para mí, te lo he dicho muchas veces Oscar, Justin Fields automáticamente ya es el coreback más talentoso que han tenido los socios de Chicago en su historia. Vamos con los vikingos. Primera ronda, pick 23. Toman al tackle ofensivo Christian Darizal de Virginia Tech. Bien por ellos, Raiders se lo regala. Sí, y en realidad cuando hay el tradeback, porque creo que se les había ido a Elijah Barrett Tucker o Rashawn Slater, no estoy 100% seguro. Te toca un tackle que estaba proyectado top 15 en el lugar número 23. La verdad es que los Minnesota Vikings han drafteado estos últimos años muy, muy bien. El año pasado con Justin Jefferson, por ahí tuvieron, el año pasado tuvieron como 15 picks, me acuerdo. Y la verdad es que los 15 fueron muy, muy buenos. Aquí estoy viendo nombres bastante importantes, incluso hasta algún coreo que podría, a lo mejor, funcional para el futuro. Sobre todo con esta transición de la NFL a lo que se está yendo. Y bueno, porque Kirk Cousins produce, sí, 4 mil yaros por año, pero también cobra bonito, 30 millones para arriba. No, pero también Kirk Cousins necesita un bolsillo limpio y 5 lineros ofensivos que funcionen. Sí. Kellen Mond, a lo mejor no tanto. Kellen Mond tiene más temas de procesador que de problemas de bolsillo, pero lo toman en tercera ronda, pick 66. Kellen Mond, quarterback de Texas A&M, ahorita platicamos de él. En tercera ronda tuvieron otros 3 picks, los vikingos. Han ido sumando picks. El linebacker, Chas Durab, de North Carolina. El guardia, Wyatt Davis, de Ohio State. Y el edge rusher, Patrick Jones, segundo de Pittsburgh. En cuarta ronda toman otros 3 jugadores. El running back, Né, en Wangu. Está difícil el nombre. Él es más de equipos especiales, pero muy explosivo. Iowa State. El cornerback, Cameron Bynum, de California. Y el edge rusher, Janarius Robinson, de Florida State. En quinta ronda toman a dos jugadores. El receptor abierto, Imur Smith-Marset, de Iowa, que podría ser un valor muy descontado. El tight end, Zach Davidson. Y bueno, en sexta ronda se van con el edge rusher, Jalen Twimmon, de Pitt. La universidad de Pittsburgh. Muchos nombres, buena producción. Pics altos, ¿eh? O sea, acumularon picks el segundo día. Sí, que la verdad, el segundo día mucha gente ya ni siquiera lo ve en la tele, pero aquí es donde salen muchas, muchas joyitas por ahí. Chas Durab estaba en nuestra lista top 5 del linebacker, me parece. Es un jugador bastante, bastante atlético que le va a ayudar ahí en el segundo nivel de los Minnesota Vikings. Digo, ya hablamos un poquito de Kellen Monk, que es una versión muchísimo más atlética de Kirk Cousins. Es alguien que sabe improvisar muchísimo mejor. Y pues sabemos que la improvisación parece que se está convirtiendo algo normal en la NFL de hoy en día. Y Wyatt Davis, por último, es otro pick que me gustó mucho también en nuestras listas. Necesitas protección. Y creo que Minnesota ha tenido buenas líneas ofensivas, pero nunca completa al mismo tiempo. Sí, sí me explico. Ahora, también la posición del linebacker estaba muy desgastada, ya muy recortada, lastimada en esta defensiva de los vikingos de Minnesota, que tiene juventud, pero hay que seguir inyectándole talento. Se les ha habido Eric Wilson a Filadelfia, agencia libre. Está Barr. Anthony Barr reestructuró su contrato, pero, pues bueno, ya es grande Anthony Barr. Sí, ya le anda pegando a los 30, que sobre todo para esa posición de middle linebacker sí está... Sí, entonces yo veo a Chazurán y digo, este va a ser el blitzer, ¿no? Este va a ser el designado de ir a presionar a los mariscales de campo. En líneas generales me gusta mucho lo que ofrece esta clase de vikingos, la propuesta que tienen. Smith-Morsett es una amenaza profunda. La ofensiva de algo, obviamente, no es de las más explosivas por aire, pero tiene mucha velocidad. Creo que se puede convertir en un muy adecuado receptor número 3. En este equipo. Entonces yo sí le doy palomita al draft de los vikingos. Y vamos con los Detroit Lions, Oscar, antes de cerrar este episodio, este bloque. En primera ronda toman al tackle ofensivo Peney Sewell de Oregon. En segunda, al nose tackle Le'Veon Wussurike de Washington. En tercera van con dos jugadores, el defensive lineman Il-Allem McNeil de NC State. También toman al cornerback Ifeato Melinfongu de Zeracuse. Jugador enorme que fue cayendo demasiado, demasiado en el draft. No entendía por qué. En cuarta se van con Ammon Rossi en Brown de USC. Me gusta. Sí, lo comparan mucho con Cooper Cup y va a tener el coreba que tenía Cooper Cup. O sea, slot, agilidad, producción, ya después de recepción. Técnico. Me gusta el pick. No tiene un superpoder, pero es muy balanceado. Tiene un perfil muy completo como receptor. En cuarta ronda toman al linebacker Derrick Barnes de Purdue. Y hasta séptima se van con Jamar Jefferson de Oregon State. Que ojo ahí, ¿eh? O sea, él tiene más velocidad tope que de Andres Swift. Y también que, pues, el que acaba de llegar como suplente al equipo, que será Jamal Williams, el ex-packer. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente más agilidad. Sí, sí me atrevo a decir, pero creo que The Unders Swift sí te presenta un poquito más de visión y de capacidad. Creo que necesita más espacio para llegar a su velocidad tope. Jamar Jefferson de repente creo que puede hacerse con snaps porque no va a tratar de inventar mucho, ¿no? Él va a tomar lo que hay en la jugada, se va a pegar al esquema de juego. Y creo que por eso podría ser un pick de séptima ronda suficientemente productivo. Sí, así que, bueno, aquí lo destacable es Spenay Zubold. Obviamente cuando cayó a ser número 7, Jared Goff suspiró. Así de sencillo. Va a tener left tackle durante el tiempo que esté ahí en Detroit, que no me parece que será tanto tiempo, siendo totalmente sinceros. Pero es un gran pick, es un pick que te cayó y no puedes no tomarlo. Va a ser a lo mejor el mejor tackle ofensivo de toda la liga, me atrevo a decir, con lo que vimos. Ok. Ahora, el peor draft de esta división, de la NFC Norte, fue Packers. Sí, definitivamente. ¿Estamos en la idea? Definitivamente. Nada que discutir ahí. Por mucho. ¿Cuál fue el mejor entonces? Porque los vikingos hicieron muchos picks, pero a mí me gusta más el draft de Detroit. Y el de los Osos de Chicago, que resuelven la posición de coreback. En líneas generales creo que veo más acertados los picks de Detroit. No, yo digo que Chicago. La verdad a mí me encantó el de Chicago. De cierta manera son jugadores que... Por el 1-2, ¿verdad? Sí, por el 1-2. Entonces, Jenkins obviamente les cae y necesitaban ese linero ofensivo, les cae de todos modos segunda ronda. Teben Jenkins en el lugar número 20 que tenía Chicago originalmente, no me hubiera molestado para nada. Entonces, aquí se me hace un robo. Bueno, pues ahí está. Entonces, decidimos en cuartigol que el mejor draft de la NFC Norte fue Chicago con un coreback, dos tackles ofensivos, un running back, un cornerback, un receptor abierto y un linero defensivo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Háganos a ver en la casilla de comentarios, like al video, like al canal y activen también la campanita de notificaciones. Vamos a una pausa y regresamos a Cuartigol. Regresamos a Cuartigol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como ArrobaParadojaNFL. Nos acompaña Oscar Huerta de Cardinals en Cuartigol para discutir quién tuvo el mejor y el peor draft de la AFC Norte. Una división con Steelers, con Browns, con Ravens y, por supuesto, con los Cincinnati Bengals Oscars. Si te parece bien, empezamos con los Pittsburgh Steelers. Ellos, por ser los campeones divisionales, les concedemos el honor. Y bueno, en campeones. No, no, fueron los campeones. Sí, pero que perdieran cinco consecutivos fue otra cosa, pero ellos fueron los campeones divisionales. Esa defensa respondió. En primera ronda se fueron con el corredor Najee Harris de Alabama, el pick más cantado de todo el draft. En segunda ronda se fueron con el tight end Pat Framuth de Penn State, otro pick cantadisisísimo. En tercera se fueron con el centro Kennedy Green de Illinois. En cuarta con el tackle ofensivo Dan Moore Jr. de Texas A&M. Y con el linebacker Buddy Johnson, también de Texas A&M. En la quinta se van con el lineero defensivo Isaiah Laddermilk de Wisconsin. En la sexta con el edge rusher Quincy Roke de Miami. Y en la séptima con dos jugadores. El Safety Trey Norwood de Oklahoma y el punter Presley Harvin tercero de Georgia Tech. ¿Qué podríamos destacar de este draft de Steelers? Innecesario. Creo que voy a empezar con esa palabra. ¿Quién o cuál? Los primeros dos picks de entrada son muy, muy buenos jugadores. No me lo tomen a mal, pero hay demasiados huecos en esa línea ofensiva. En el equipo en general como para tomar un corredor en primera ronda. Hay demasiados huecos en todo el equipo como para tomar un ala cerrado en segunda ronda. Creo que hay muchos jugadores que estaban disponibles que te representaban muchísimo valor. Y seamos totalmente sinceros, a Big Bang no le faltó su corredor para ser exitoso el año pasado. Le faltó línea ofensiva, le faltó brazo sano, le faltó más tiempo en el bolsillo. Le faltaron hasta receptores a cierto punto. ¿En algún punto le faltaron receptores? No, 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 no. Ahí sí estoy. Él tuvo todas las armas que necesitó y más. Pero muchos drops, o sea, le faltaron muchas cosas. Con Deontay Johnson, si le molestaba eso, le hubiera mandado más pases a Chase Claypool, o a Juju Smith-Schuster, o a James Washington, o a quien quieras. Jóvenes todos, a final de cuentas. Sí, si lo infló de targets a Deontay Johnson y se le cayeron un montón, y le sigues lanzando pases, pues eso ya es problema del coreback, no del receptor. Porque quizá no es tan bueno como dicen. ¿Quién? Deontay Johnson. Ah, respeto tu derecho a estar equivocado con esa. ¿Cuántos drops tuvo? Tú lo acabas de decir. Los drops cambian mucho de un año a otro. No, yo sé que cambian mucho, pero también la consistencia es reflejo de algo. Ve lo que hace Deontay Johnson con el balón en las manos y es un monstruo. Sí, pero el chiste es que no lo suelte para tenerlo en las manos. A lo que voy es la consistencia tiene que ser siempre para ser considerado uno de los mejores receptores de la liga. Para ser considerado un receptor número uno como lo quieren catalogar. Pero nadie está diciendo que... ¿Quién quiere dar a Deontay Johnson como el uno del equipo? Los Steelers. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Por target, sí. Sí, por target, sí. Lo quieren hacer número uno. A lo que voy es que faltan muchas cosas para tomar a Najee Harris. Creo que es lo importante. Para tomar a Najee Harris. Digo, regreso a mi punto. Es un muy, muy buen jugador, pero no te va a resolver nada esta próxima temporada. Y esta próxima temporada, que es la última que supone que va a competir Big Ben, Ben Roethlisberger, pues no hiciste nada para ayudarlo. O sea, si le quieres dar su última despedida, su último goodbye, como quieras, antes de que se retire, no le va a aportar muchísimo a Najee Harris. Le va a quitar el balón para que a lo mejor no le peguen tanto. Sí, pero entonces estás en la misma. Claro, a mí el pick man que más me gusta, y me gusta Najee Harris como prospecto, me gusta Pat Fremont como prospecto, Kendrick Green, este centro de Illinois, porque tiene todas las condiciones físicas ideales, no es necesariamente el esquema tradicional. Él juega más en zona, con Steelers es más por gaps, ¿no? Tienes que llegar exactamente al punto en el que te dice la jugada que tienes que atacar, porque ahí se va a abrir el hueco. Así te enseñan eso. Claro, no es tanto de improvisación o de buscar otros puntos hacia dónde se va a mover la línea, pero creo que él es el que mejor podría encajar en este sistema en año uno. Najee Harris va a producir porque volumen va a tener a lo bestia, pero independientemente de eso, sabemos que el impacto de un corredor, superestrella versus uno normal, pues a veces es muy negociable si las demás piezas del equipo no funcionan. Y normal nos referimos a no es Saquon Barkley, no es un top 5 en el top. Dos Edwards en Baltimore. No, me refiero a porque fue al pick de primera ronda y muchas veces dicen, ah, es el pick de primera ronda, es una superestrella. No, o sea, para ser considerado un corredor superestrella, de verdad tienes que estar hablando de un top 3, top 4 en el draft, como con los corners. Si es un corner top 3, top 4, estamos hablando de algo muy, muy seguro. Vamos con los Baltimore Ravens, toman en primera ronda pick 27 al receptor abierto Rashad Bateman de Minnesota. Esta es una declaración de intenciones para mí muy clara. Bateman brilla exactamente en lo que Lamar Jackson hace mejor, que son los pases a zonas intermedias en corto, mediano y larga profundidad. Y además Bateman te puede ayudar también en las esquinas. Creo que eso es lo que le ha costado a Lamar Jackson, los pases al perímetro y en el centro del campo específicamente tener a alguien más a quien lanzarle a parte de Mark Gunders. Entonces Bateman va a encajar muy bien ahí. En primera ronda también toman al Edge Odafe Owe, él es de Penn State, condiciones físicas formidables. En tercera ronda se van con el guardia B en Cleveland de Georgia y con el cornerback Brandon Stevens de SMU. En cuarta con el receptor abierto Telán Wallace de Oklahoma State. Él sí me preocupa para que veas. Creo que va a caer en la misma trampa que un Miles Boykin que me sigue gustando, que es un expresión físico espectacular, pero que hace exactamente lo que Lamar Jackson no hace bien, que son los pases de timing a las bandas. Ahí es donde sufre Lamar Jackson. Sí, esos hooks y outs que hay muchos jugadores muy buenos, Tom Brady es un experto en ese tipo de pases. Se le dificultan a Lamar Jackson, el timing no sé por qué no se le da. Más bien esas rutas cruzadas que tú ya mencionaste, Rashad Bainman, que es un receptor más de posesión en realidad de cortes duros y rutas perfectas, le va a ayudar muchísimo a Lamar Jackson, sobre todo cuando hay videos por ahí ahorita circulando de pases a Hollywood Brown, que se ve muy, muy bien Lamar Jackson. Pero es eso y nada más es eso. Y si necesitas a alguien que te obstruya ahí en el centro del campo, como tú dijiste, Mark Andrews ya hace eso, pero solo no puede. O sea, cuando tienes solo el ala cerrada, es muy, muy limitado lo que puede hacer un ala cerrada. Sí, entonces yo entiendo que haya mucha reticencia de, ah, llegó aquí el pobre Rashad Bainman a la ofensiva de Baltimore que no lanza pases. No. Yo creo que va a cambiar. Yo creo que va a tener en unos dos o tres años va a tener más yardas que el mismo Hollywood Brown. Puedo creerlo, puedo creerlo. Pero Hollywood Brown, desgraciadamente, en el centro del campo no ha producido como se esperaría. Es que es difícil lanzarle a un Hollywood Brown de 170 libras entre dos safeties para que la trape, rebote y siga corriendo. Simplemente no está en sus capacidades físicas. Y no es sus capacidades exactamente, no es su rol. Y él a lo que está acostumbrado es rutas cruzadas a toda velocidad, un Hail Mary, o sea, pases pantallas, jet sweeps, todo ese tipo de cosas. Experto Hollywood Brown. Y cerró muy bien la temporada pasada, los últimos seis partidos está hecho nuevo. No pongas a Rashad Bainman, entonces a correr balones profundos, no corras a los jet sweeps, a los pases pantallas. Ya tienes de cierta manera tus armas completas, por así decirlo. Eso es lo que le faltaba, que lo quisieron hacer de cierta manera con Des Bryant, pero obviamente eso no iba a funcionar. Se lastimó y sí, no funcionó mucho. En quinta ronda se fueron con el cornerback Sean Wade de Ohio State, que me encanta. Él hizo un opt-out en 2020, por eso quedó muy descontado. En quinta ronda se fueron con el edge rusher Daylon Hayes de Notre Dame y también con el tight end Ben Mason de Michigan. Vamos con los Cleveland Browns, Oscar, un lindo draft. Toman en primera ronda el cornerback Greg Newsom, segundo de Northwestern. Hay unos temitas de lesión, pero Pressman, cobertura en zona, él te va a hacer la chamba, te va a conseguir ocho entregas de balón en su carrera colegial. En segunda ronda se le cae, bueno, le cae más bien, el linebacker Jeremiah, Oguzu Coromoa de Notre Dame, que cayó en muchísimas posiciones. Era un talento de primera ronda. Hubo un tema ahí supuestamente cardíaco, pero se desmitió luego. No, creo que sí existe el tema, pero no afecta ni en lo más mínimo, simplemente se asustó a la gente. Susto fortuito. Y es un gran, gran jugador que les cae a los Cleveland Browns en segunda ronda. Si me hubieras volteado los picks de Greg Newsom en segunda y J.O.K. en primera, te lo hubiera creído. Y te va a cumplir un montón de funciones en esa defensiva. En tercera ronda toman al receptor abierto Anthony Schwartz de Auburn. Me parece temprano, pero es un velocista por excelencia, es de los más rápidos de la clase. Exactamente, considerando que tienes a Jarvis Landry o Dale Beckham, a lo mejor ya no tan jóvenes como antes. Richard Higgins te produce. Higgins sí te produce, pero creo que la velocidad que nos presentan aquí con este jugador es algo que ahorita Cleveland no tiene y que a lo mejor ya no es considerado Dale Beckham ese jugador a los pases profundos que antes era considerado. Claro, ya tiene 28, 29 y 17 lesiones. Y muchas lesiones de pie, así es. En cuarta ronda toman a dos jugadores, al tackle ofensivo James Hudson de Cincinnati y al defensive lineman Tommy Togay de Ohio State. Quinta ronda, dos jugadores más. El linebacker Tony Field, segundo de West Virginia y el safety Richard LeCount de Georgia. Y en sexta ronda nos vamos con el running back Demetric Felton de UCLA. Mero rol detrás de Kareem Hunt y de Nick Cho. Sí, obviamente corredor que llegue a ese equipo, corredor que va a ser automáticamente tercero o cuarto. Bueno, ¿y qué opinas de estos picks de tercera ronda? Porque por ahí Tommy Togay sonaba como prospecto de ronda dos, ronda tres y les termina cayendo que fue hasta la ronda cuatro. Sí, es un gran, gran valor. Creo que este es el draft que más considero en respecto a valor de los picks, de lo que te tocó. Valor puro sin pensar en posiciones. Valor puro sin pensar en necesidades, sin pensar en valor de posición incluso porque obviamente corebacks valen más y demás. Sí, sí. Creo que este es el draft que más valor presenta. O sea, este fue el mejor draft del 2021 a este momento antes de que jueguen un solo snap. Ese es el veredicto. Tienen los mejores tres o cuatro jugadores que son dignos de un top 50. Ok, sí, yo coincido. Para mí el mejor draft del 2021, por lo menos a primer vistazo, sin snaps, sin ver lesiones, sin ver todo lo que pueda suceder a futuro, es el de Cleveland. Y creo que por ahí decía, bueno, Jacksonville hizo buen trabajo, toda la FC este, Patriota sobre todo, hizo buen trabajo. Y qué otro, Chicago hizo buen trabajo, Detroit hizo buen trabajo. Pero yo me quedo con lo que hicieron los Cleveland Browns. O sea, ellos para mí es el triple palomita y una estrellita. Y realmente se está viviendo una nueva era en la ciudad de Cleveland. Bien por esos aficionados. Y no nomás ahí. Y no solo ahí. Vamos con los Cincinnati Bengals, Oscar, para cerrar este bloque. El receptor abierto, Jamar Chase de LSU. Llegan con el pick número cinco. Dejan ir al tackle ofensivo Penny Sewell. Llega Jamar Chase. Se reúne con su ex quarterback de LSU, Joe Burrow. Creo que la tentación fue demasiada y por eso lo firman. Ahorita me dices qué opinas al respecto. En segunda ronda se van con el tackle ofensivo Jackson Carman de Clemson. En tercera con el edge rusher Joseph Ozai de Texas. Muy buen pick. En cuarta ronda se van con tres jugadores. Tienen al defensive lineman Tyler Sheldon de LSU. Al edge Cameron Sample de Tulane. Y al tackle ofensivo Deante Smith de East Carolina. Quinta ronda un kicker. Evan McPherson de Florida siempre se va a un kicker en quinta ronda. No entiendo por qué. ¿Viste el video de que le quita la tapita a la botella como a 50 llaves? Sí, su patada de trucos es muy buena. Sí. En sexta ronda se van con el center of trade hill de Georgia. Y el running back Chris Evans de Michigan. ¡Ojo con Chris Evans! Capitán América. Olvídate de Capitán América. Me recuerda mucho a Rex Burkett. Que es un perfil que funcionó en su momento con Cincinnati. Chris Evans brilla atrapando pases desde el backfield. Entonces yo creo que... Y choca bien. Choca bien entre los tackles. Creo que él va a ser el corredor número dos detrás de Joe Mixon. Creo que desplaza a Trivion Williams. Williams, sí. Y hasta Matt Spirion en primeras y segundas oportunidades. Y es un buen one-two punch. Sí, yo creo que Piran va a ser el número dos inicial. Por lo menos en primeras y segundas oportunidades. Pero Chris Evans para mí es el que tarde o temprano se va a hacer con ese lugar. Y en séptima posee el edge rusher Wyatt Hubbard de Kansas State. Adelante Oscar. Es difícil errar con el pick número cinco. Sé que ha habido muchísimos comentarios y demás respecto a Penny Sewell contra Jamar Chase. Pero sí sucede, ¿eh? Porque el paqueo de Dallas se fue con Siqueliot en vez de Jalen Ramsey. Jalen Ramsey, exactamente. Y ese fue en cuatro, me parece. Un poquito antes. Vi un video de Joe Burrow lanzando la Jamar Chase. Un out de como de 10, 15 yardas, súper básico. El pase flotadito. Le rebote en los manos y se cae. Lo primerito que pensé. Penny Sewell hubiera atrapado ese pase. Ah, no. Pero no, o sea, es un gran, gran jugador. Obviamente, con los primeros cinco picks es difícil equivocarte. Sobre todo cuando tienes el valor agregado de Joe Burrow y Jamar Chase. Cuando hicieron la, quizá la mejor temporada de un coreback y receptor en la historia de la NCAA. Es difícil dejar eso pasar. Entonces, no me enojo. Quizá yo he estado en la posición del general de Cincinnati Bengals viendo la situación. Quizá yo también lo hubiera hecho. Seamos totalmente sinceros. Era muchísima tentación. Sí, sí lo era. Me gusta muchísimo. ¿Pero fue la decisión correcta o no? Sí. Me voy a atrever a decir que sí. Y yo sé que a lo mejor Penny Sewell se puede convertir en el mejor tackle ofensivo. Pero creo que esto te causa muchísimo más impacto. Ok. Válido, válido. Entonces, digo, después de eso creo que hacen bastantes ones picks. Tocan la línea ofensiva justamente en la segunda ronda. Muchos edge rushers porque la verdad es que esa defensiva. Se les fue Carl Lawson. Sobre todo ese front seven estaba dejando pasar lo que fuera. Contra la corrida eran muy, muy malos. Entonces, qué bueno que atacaron eso. Nada espectacular, sinceramente, después de Jamar Chase. Pero, pues, tienes a Jamar Chase. O sea, ahí lo tiene, damas y caballeros. Un buen, adecuado draft de Cincinnati. Creo que lo de Cleveland Browns es punto y aparte en esta división. Lo de Baltimore me parece una buena gestión. En líneas generales también saben cómo aprovechar y hacer crecer a sus picks. Y lo de Pittsburgh, pues, bueno, no me encanta. Van a ser algunos jugadores de impacto inmediato. Pero en líneas generales no termina de resolver lo poquito que pudieron hacer en agencia libre. Por falta de espacio salarial. ¿Qué opinan ustedes, damas y caballeros? ¿Quién tuvo el mejor draft de esta división? Háganos a ver en la casilla de comentarios. Denle like al video. Denle like al canal. Y sobre todo, ahí activen la campanita de notificaciones. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Cuarta y gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!